Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Roger, y tal y como nos ha avanzado mi amiga Sofía, y voy a explicar por qué el estado del bienestar en España no es sostenible económicamente. Antes, sin embargo, me gustaría puntualizar algunas de las palabras que han hecho nuestros compañeros, y es que creo que debo advertir que el tipo contrario ha impuesto sobre nosotros la pesada carga de tener que defender la abolición del estado del bienestar, como si nosotros en algún momento vinamos al lado de que quisiéramos eliminar la sanidad pública, por la educación universal, etcétera, etcétera. No. Nosotros defendemos, nuestra postura es que el estado del bienestar en España ha crecido desmesuradamente, que se ha vuelto insostenible y que hay que modificar. Esta es nuestra postura. Además, también quisiera recordar una de sus propias frases, y es que las mejores cosas nunca son fáciles. Y efectivamente, no es fácil aceptar que hay que reducir el estado del bienestar, pero es que por desgracia es una necesidad. Sin embargo, ellos se apegan a uno de sus argumentos que han dicho en la introducción, que es literalmente que el estado del bienestar es sostenible porque es necesario. De nuevo, esto es solo un conjunto de buenas intenciones que no nos explican cómo vamos a financiar un estado del bienestar que ha crecido desmesuradamente y se ha vuelto insostenible. Sin embargo, sí que nos han dicho, y únicamente en la introducción, que para hacerlo más sostenible económicamente apuestan por incrementar el gasto público, cosa que choca todavía más, porque si actualmente en España hay una crisis de déficit y no nos pueden financiar en los mercados o lo hacemos con dificultades, aún me parece más difícil que vayamos a estimular la economía por ese medio. Pero, por favor, dígame. Usted ha dicho que el gasto público ha crecido desmesuradamente. ¿Cómo explica entonces que estemos por debajo de la media de gasto público de la OCDE y de la Unión Europea? Ha crecido desmesuradamente en función a nuestras capacidades. El estado español no es igual que Suecia, no es igual que Dinamarca, no es igual que Reino Unido, no es igual que Noruega, que tiene un pozo de petróleo debajo de cada casa y, por lo tanto, no puede hacer comparaciones con esos países. Lo que tiene que ver es, ¿el déficit español, que el de último año ha sido del 10%, es igual que el de la media de la OCDE y de la Unión Europea? No, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que ver y eso es lo que demuestra que es insostenible. ¿Sabe por qué? Porque actualmente en España estamos pagando 100 millones de euros al día en intereses. Eso significa 36.500 millones de euros en intereses al año. Esto es lo que lo hace insostenible. Por eso yo me pregunto, ¿cómo quiere, encima, estimular la economía a través del gasto público? No tiene ningún sentido. Bien, además, no quería pasar la oportunidad de explicar la insostenibilidad especialmente en el ámbito de las pensiones. Y lo digo especialmente porque el 42% del gasto social en España es a través de las pensiones. Es decir, es la partida más grande del estado del bienestar. Y yo les voy a explicar cómo funciona el sistema de pensiones en España, que es muy sencillo y lo entenderán a través de este esquema. Actualmente hay una primera generación, que es la de los jubilados, que cobra pensiones. Y lo hace a través de una segunda generación, que es la de trabajadores o cotizantes, que son las que las pagan, obviamente. Pues bien, cuando esta segunda generación se jubile, necesariamente tendrá que venir una tercera generación para pagarles a estas sus pensiones. Pero ojo, porque si encima les has permitido unos intereses, porque las pensiones las vas revalorizando todo el rato, esa tercera generación tendrá que ser más grande que la anterior. Y así ya estamos jugando con fuego, porque estamos jugando con la demografía. Y por desgracia, la población española, como seguramente habrán escuchado muchos de ustedes muchas veces, está envejeciendo. Díganme, por favor. Si hay sostenible el sistema de pensiones, ¿me puede decir cuál es el porcentaje que cubre hoy en día el sistema de pensiones de reparto español? Actualmente, en España, efectivamente, la inmensa mayoría de las pensiones se pagan con el sistema de la seguridad social, que es lo que lo hace todavía más sostenible. Porque si todas las pensiones que hay se pagan con la seguridad social, entonces tienen todavía más gastos. Y bien, como les estaba explicando yo, la población española está envejeciendo. Y en esta gráfica pueden ver, y a la mente que muchos de ustedes sé que están muy liados y no podrán verla bien, pero espero que se fíen de mí, cómo la población española poco a poco irá envejeciendo. Y cómo cada vez más habrá más gente en la edad de jubilación y cada vez menos gente en la edad de trabajar. Es decir, cada vez menos cotizantes. Esto significa, según este informe de GEDEA, que en el año 2050 habrá habido un cambio muy importante. Se habrá pasado de que cada pensión esté pagada por 4 trabajadores, a que cada pensión la paguen únicamente 1,75 trabajadores. Y es por eso por lo que nosotros hablamos de que el sistema económico es insostenible. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naira Lorenzo y represento a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Me gustaría empezar haciéndoles una pregunta al equipo de Ramón Llull. Nos hablan de que Madrid roba al Estado. Yo soy canaria y a mí no me roba el Estado. Es decir, quiero preguntarles por qué esa acusación tan grave y tan particular en un debate académico que se refiere al Estado de Bienestar Español. Dígame su pregunta. Si acaso no ha escuchado bien a mi amiga Sofía, me ha explicado que debido a los problemas de Estado de Bienestar, hay poesios que se están requisizando de ella, se nos va a dar a la gente que el Estado de Estado está conmigo. Señoras, les estábamos hablando rápido. Había una cultura económica grave de crisis, pero eso implica robo directamente. No hablamos política, hablamos de maocno. Hablamos un debate académico y hablamos de datos, hablamos de hechos, no de opiniones basadas quizás en la política cultural de una comunidad autónoma. Nos hablan de que no es sostenible económicamente. Nosotros decimos que un sistema público del Estado de Bienestar invierta al Estado de Bienestar, que a su vez inversión, lo cual lleva a riqueza, lo cual lleva a mantenimiento del Estado de Bienestar y a una mejoría de la economía. Después también nos hablan de reducir el Estado de Bienestar. No es necesario renunciar todavía al Estado de Bienestar porque esto todavía no se ha consolidado en España. España tiene un Estado de Bienestar en el que todavía no se invierte, tanto como la Unión Europea. Hay gráficas que nos dicen que el empleo público como porcentaje de la población adulta en España es del 0,09, la media de la Unión Europea es del 0,15 y la media de Suecia, que tanto nombramos, es del 0,25. La suerte es del Eurostap. También tenemos el déficit de gasto en protección social para habitantes entre España y el promedio de la Unión Europea. También es bajo, siempre es bajo. Permítanme que no vea los detalles más particulares, pero porque la gráfica es un poco rara. Por otro lado, también tenemos el dato del gasto en social por porcentaje del PIB. España está con un 22,7%, la media de la Unión Europea con un 27%, Grecia tiene hasta un 25,9% y Suecia, otra vez, para dar el ejemplo, un 25,3%. ¿Cuál es la dos últimas? Eurostapia. ¿Miramos, sin preguntas? ¿Por qué no puedo explicar cómo va a consumar los datos de déficit deuda que le ha dicho el compañero con ese aumento en el gasto público que le cuentan en su sustentabilidad económica de las que le hemos hablado? Yo lo que estoy diciendo es que usted nos dice que crece desmesuradamente el Estado y el Estado. Yo le he demostrado con esta gráfica que ese hecho no es cierto, porque no puede crecer desmesuradamente algo que está dentro de la Unión Europea cuando no se ajusta ni siquiera, está siempre por debajo de la media establecida. También nos dice que no es igual Suecia, no es igual el fruto interior bruto. El fruto interior bruto no mide los millones del país para decir, si es que invito a los 2,7 en Suecia ¿cómo que invito a invertir la misma cantidad de regiones en España? No. Se da un porcentaje de invertir según las capacidades reales del país, de la capacidad económica del país. Si en España son 10.000 millones y en Suecia son 15.000, se dirá que si España llega a los 2.000 millones que es lo que se le pide, que están haciendo un estado de bienestar y están invirtiendo lo que deben con su riqueza. Dígame su pregunta. ¿Cómo piensa financiar el estado de bienestar con los gastos del estado de bienestar? Una foto que pedimos que lo haga para que nos explique cómo piensa financiar. Disculpe, le voy a preguntar un poquito más. ¿Cómo piensa financiar el estado de bienestar teniendo en cuenta el de bienestar de los españoles? Pues podríamos hacer un mejor sistema fiscal, podríamos evitar la economía sin marquilla. Es un gran porcentaje de... Creo que mi compañero Marcos le va a dar el dato correcto porque era de una nueva manera. Después, por otro lado, nos hablan de la presión demográfica. Sí, si bien es cierto, que ahora lo que se ha debatido sobre el sistema de pensiones, sobre el sistema de la esterilización, los oficios públicos, es decirle que la presión demográfica es un dato que tenemos que tratar con cuidado. Porque si es verdad que la población es un dato que tiene que darles en el sistema y quizás los cotizantes sean menores. Pero también es verdad que existe el factor inmigratorio, señores. Ese factor inmigratorio hará que aumente el número de cotizantes. Si no es tan número de cotizantes, por tanto, no estamos hablando de la misma presión demográfica. Nos hablan del sistema de arrebato como insostenible. Y vuelvo y les repito, insostenible no, porque se basa en cotización. En el caso de que haya un problema de véspedice, podemos hacer una base positiva un poco mayor a los cotizantes. Y estos cotizantes estarán dispuestos a pagar con un estado de bienestar. Porque las encuestas demuestran los españoles están con un estado de bienestar. Porque eso les da seguridad. Y esa seguridad hace que se sientan más felices. Y el que es más feliz es más productivo. Y un país productivo está al grado de cualquier crisis económica. Tenemos que avanzar. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Yo me llamo Alejandro Villegas y me encargaré en el segundo turno de reportación de la Universidad de Sal. Acabaré de cerrar la insostenibilidad económica del estado de bienestar y después les hablaré de la insostenibilidad social que es consecuencia de dicha insostenibilidad económica. Pero antes de nada permítanme que puntualice alguno de los comentarios de nuestros compañeros. Porque ellos han basado su organización en tres argumentos. Un económico. Dicen que mediante la inversión pública se sustentará el estado de bienestar. Obviamente y entienden de todo lo que les ha dicho mi compañero sobre la BD, el déficit. Dicen que van a financiar. Es decir, con subidas de impuestos. Pues bien, yo les digo que el déficit de la seguridad social que es de 10.000 millones de euros se come la mayor subida de impuestos que han parecido a los contribuyentes españoles. Y dicen que van a solucionar la realidad de las finanzas públicas y conseguir un estado de bienestar potente en la inversión pública solucionando la economía sumergida. Pues yo les digo que según el siguiente estudio del economista Freddy Schneider y a los que no lo puedan ver espero que me quedan la economía surge en España no es la fiscal candidatura sino el 19% del PIB. Y países como Bélgica que tiene un 17% del PIB o Suecia tiene un 15% del PIB. Es decir, ¿nosotros esperamos realmente acabar con toda la economía sumergida? Si no lo consiguen esos países. ¿De verdad? Y es más, ¿podrá esa economía sumergida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a expropiar? O suponemos que una vez tributemos no desaparecerá. Son desde luego permisos bastante débiles. Bien, también me gustaría aclarar algo que han malinterpretado porque han dicho que nosotros decimos que España nos roba. No, nosotros decimos que por la insostenibilidad del Estado del bienestar ciertos políticos se aprovechan de ella. Y lo que hace es afectar a la cohesión social y a la cohesión territorial de España. Y es esa la causa que es la historia económica la que provoca la insostenibilidad social. Nosotros no hemos dicho lo que ellos han pretendido. Por otro lado, dicen que el Estado del bienestar es sostenible porque debe serlo. O quizá lo es, no sé, debe serlo, entonces lo es. No sé. Primero, confunde el deber ser con el ser. Hay que ver si lo es. Luego, si debe serlo y no lo es, habrá que reformarlo, por lo cual, no es sostenible y tenemos razón. ¿Sí? Pero no puede ser que digan, lo es porque debe serlo. No, eso no sigue, evidentemente. Bien, siguiendo con lo que han estado diciendo, dicen que si se puede reformar es sostenible, entonces todo es sostenible. Miren, yo el otro día iba en coche a 140, 500 kilogramos hacia una pared. ¿Mi situación no era sostenible? Pues sí, porque podía frenar, etc. ¿No? Pues no, no era sostenible. ¿Por qué? Porque había que cambiar. Si hay que cambiar, no es sostenible. No es el mismo estado de bienestar. Recuerden, presente en la pregunta, ¿es el estado de bienestar sostenible en España? No, no lo es. Por eso, hay que cambiarlo, como ellos parecen estar de acuerdo. Dígame, compañero. Tres al ver en su introducción de expolio fiscal. ¿Expolio fiscal no significa que España es robo? Expolio fiscal es lo que dicen los políticos en Cataluña aprovechándose de la insostenibilidad del estado de bienestar. Espero que lo hayan entendido todos porque ya lo hemos explicado dos veces, parece que mis compañeros no lo han entendido. Y bien, permítanme que siga con el hilo argumental. También la insostenibilidad se da en la sanidad, tal como les habíamos avanzado en la introducción. Y es que diferentes consejeros de sanidad de Cataluña, Paislas y Comunidad Valenciana han dicho los mismos consejeros de sanidad que el sistema sanitario es insostenible. Este informe, por cierto, es de la casa, es de SADE. Bien dicho esto, la insostenibilidad económica en las pensiones que les explico a mi compañero en la sanidad también se le suma la insostenibilidad económica en el desempleo. Y es que en España tenemos un desempleo altísimo. Tal y como pueden ver en esta tabla que de nuevo no podrán ver del todo bien, el desempleo en España alcanza cotas máximas de 26%. ¿Y cuál es la política de desempleo en España? Salario mínimo, subsidios. ¿Cuál es la política de desempleo en Alemania? En New York. En New York, en Alemania, la gente puede trabajar por 400 euros en el lugar de pagar un subsidio 15 horas semanales confiando vida social con vida laboral perfectamente. Aquí en España no se permite porque el salario mínimo impide eso. De esta manera, el gasto en desempleo se dispara, el gasto en pensiones es insostenible por la pirámide de población, el gasto en sanidad es insostenible porque dicen los consejeros y las finanzas públicas no se sostienen de ninguna manera. El déficit se acumula, la de dos acumuladas y los intereses, que les he explicado mi compañero Borja, se comen el presupuesto público y hacen que el estado de bienestar sea completamente insostenible. Bien, vista toda esta sostenibilidad económica y volviendo con lo que se ha aclarado antes, mi compañero Borja y yo lo que se ha aclarado, esa insostenibilidad económica consigue lo que provoca esa insostenibilidad social porque a la gente se le prometen cosas que no se pueden cumplir y cuando se hacen promesas imposibles los sueños se rompen. Cuando los sueños se rompen la gente está frustrada y se le engaña y en Cataluña es lo que hacen los políticos para afectar a la unidad nacional y su unidad nacional en España y si no hay España no hay estado de bienestar en España. Esta cuestión social no es solo en Cataluña, no es solo una cuestión territorial y nosotros no hemos hablado en ningún momento de que el problema se ha gastado las autonomías y eso ha sido simplemente algo que se han inventado. Esa cuestión social también acepta en el resto de España, por ejemplo, con movimientos como el 15M. Gente indignada. ¿Indignada por qué? Porque les prometieron algo que luego no se ha podido sostener y como no se puede sostener se tiene que reformar. Esa es la insostenibilidad social provocada por la insostenibilidad económica y por eso esto de bienestar es a todas luces insostenible. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y en nuestra opinión han obviado lo que mi compañera Gemma ha puesto de manifiesto con su pregunta. Es decir, que la pregunta del debate está en presente. Es decir, estamos debatiendo sobre si el Estado de bienestar en España es sostenible o no. Ahora. Y ustedes han dicho es sostenible porque tenemos que reformarlo. Y además han dicho es sostenible porque es necesario y porque debe serlo. Y como ha dicho mi compañera Alejandra y ha puesto de manifiesto no es lo mismo el ser que el deber ser. Y hemos mostrado a lo largo de este debate varias evidencias que prueban la insostenibilidad tanto económica como social que es su consecuencia de nuestro Estado de bienestar actualmente en España lamentablemente para todos. También han dicho ustedes que nosotros abogábamos por suprimir el Estado del bienestar cuando ya hemos dicho que no, lo que estamos subiendo es una serie de reformas. Reformas que es cierto que implican el corte del gasto como han explicado mis compañeros y que realmente son las necesarias a todas luces y no lo que han propuesto ustedes que es un aumento del gasto público. Realmente ese ha sido su argumento económico y no han salido contestada la pregunta que han hecho mis compañeros de cómo con los actuales niveles de deuda y déficit una inversión a un mayor y un gasto público a un mayor iba a poder solucionar o iba a poder ayudar a que esta bienestar fuese más sostenible con lo cual también implícitamente han reconocido que actualmente no lo era. También tenía aquí apuntado para decirles que ustedes han dicho que iban a proporcionar unos datos que finalmente no han podido proporcionar pero bueno acabo de comprender ahora que ha sido un error respecto a la estructura del debate así que no tiene más relevancia. Con respecto a nuestra estructura quería decir nosotros hemos utilizado un argumento económico una causa que es la insostenibilidad económica de los servicios que componen el Estado del Bienestar en España actualmente y hemos puesto numerosos ejemplos en este caso tanto de las pensiones como de la sanidad. Y también después hemos utilizado para explicar esto su consecuencia y su consecuencia que es el argumento social. Esta insostenibilidad económica intrínseca del Estado del Bienestar en España tal y como lo tenemos actualmente lo que provoca es una falta de cohesión social una fractura social entre los ciudadanos que tiene distintas manifestaciones una manifestación en forma de protestas en la calle como han demostrado mis compañeros con el 15M los indignados y también una manifestación territorial que aunque ustedes no lo habían entendido en un primer momento mis compañeros lo han dejado claro es decir en este sentido no es que nosotros aboguemos porque existe el espolio fiscal nosotros lo que decimos es que precisamente los políticos nacionalistas en Cataluña se han aprovechado de la insostenibilidad intrínseca del Estado del Bienestar para llevar a la gente a esa creencia y es por ello que debo decir que estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes y con la frase de Ramón Lluy de que hay gran necesidad de gran diligencia y de que hay que arrimarse al toro como los toreros y por eso y que reforma el Estado del Bienestar lo cual demuestra que es insostenible gracias Buenas tardes compañeros del equipo de esa de Ramón Llull jurado público asistente durante esta tarde desde el equipo contrario compañero además nos han defendido que el Estado del Bienestar no es económicamente sostenible desde nuestro equipo les hemos argumentado que sí es sostenible tenemos que aumentar la inversión en el Estado del Bienestar no podemos esperar a que el Estado del Bienestar desaparezca también a lo largo de esta tarde nos han hablado que hay que reducir el Estado del Bienestar no es necesario reducir el Estado del Bienestar tal como ha dicho mi compañera Naira porque nuestro Estado del Bienestar en España está consolidado además también nos han dicho que el Estado del Bienestar crece desmesuradamente y además en vuestro línea argumental también hemos visto cómo nos habláis de las pirámides poblacionales a lo que mi compañera Naira también les ha contestado el Estado del Bienestar crece porque también tenemos más personas que se benefician del Estado del Bienestar por tanto seguimos teniendo un Estado del Bienestar sostenible un Estado del Bienestar que garantiza nuestro futuro además también repito nos han hablado de la presión demográfica y mi compañera Naira una vez más les ilustró que no han contado con el factor inmigratorio por el que la población activa crecerá en España por tanto señoras y señores este es un argumento más por el que nuestro Estado del Bienestar continúa siendo sostenible por otra parte nosotros hemos argumentado el largo de esta tarde que el Estado del Bienestar ha superado otras crisis además las ha superado y ha sabido adaptarse ese es el modelo que proponemos no cambiar el Estado del Bienestar cambiar su modelo de gestión como bien dijo mi compañero Marco Ventura además nosotros también hemos admitido que debemos aumentar la inversión en el Estado del Bienestar porque eso también va a generar mayor crecimiento económico porque el Estado del Bienestar señores y señores también genera empleo porque también el Estado del Bienestar genera servicios que debemos cubrir y que no debemos olvidar además como bien apuntaron mis compañeros la productividad crecerá y en el momento de la productividad tendremos mayor inversión con la que hacer frente al coste que es el Estado del Bienestar coste que no gasto señoras y señores a día de hoy en España tenemos un sistema que nos ha permitido avanzar y estar como bien hemos dicho igualados con Europa un sistema que además es más barato que en el resto de Europa un sistema que además nos permite seguir teniendo una vida digna tal como dijo mi compañera Betsaida gracias a eso nuestro equipo un equipo de una universidad pública está hoy aquí en una universidad en una universidad fuera de nuestra manera autónoma ¿por qué? porque tenemos un Estado del Bienestar que nos permite tener una igualdad de oportunidades con el resto de las personas por ello señoras y señores nuestro Estado del Bienestar sí es sostenible sí a nuestro Estado del Bienestar muchas gracias aplausos 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 aplausos